Yo siempre he creído que la mujer es divina emprendedora. Ya es poca la mujer que se quede en su casa lavando y planchando. Mejor que hace, buscar una manera de ganarme mejor y vivir mejor para mi familia. Con mi mamá sacamos lo que es el crédito de palabra de mujer. Yo teniendo este proyecto me obligo más a seguir trabajando y cumpliendo. Es nada más echarle ganas. Me encanta por eso este programa porque nos da la oportunidad que nos ayuda para poder salir adelante. Estoy muy agradecida a esta administración, pero la verdad no quiero que quiten esto porque me ha ayudado mucho. Vamos a la mitad del camino y nos falta mucho para concretar este proyecto, pero ahí vamos y gracias a palabra de mujer. Las michoacanas tenemos palabra y palabra de mujer.